¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, te paras! ¡Ah, te paras! Este es Radio K4, tu station. por tu como yo estoy haciendo mi trabajo en el café por mi y por por el balbe nerte y por mi y por mi por los 12 meses que yo hago en eso los que seamos a la calle cada día en mi teléfono los que se han venido por cierto, se han reclamado los que se han venido Y yo soy de nuevo el rodger Y el rodger Es que.. Y yo me dijo Que el día que me dijo Yo me dijo Para todos los amigos Y yo me dijo Que el el muro Y yo me dijo Y me dijo que el otro Y yo me dijo Y yo soy muy 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 Así que ¡Adiós! Ccilla por sot që du me jab, du mi jab, kani këshilë, cdo të vedën á shta që e boj.. është mos bot di shka ilegall, kër jetu bot di shka ilegall. Qush, me jam përkthyta shumë këto. Mos i jab shpejt kerit, nëse jetu vëzit paleje, se jetu e bo nisan ilegall, tu jab shpejt kerit Nëse vëzit e lo shpejt paleje, jetu i bot dyan ilegall Bë në veç njone, jo dyja, nja, nja, nja Okër, së po piko ma shumë Resulta con react Así que en el vídeo como es el próximo 4 años Vete con marshmallows con el honger Vete con el marshmallow con el honger Experiment Ok, full screen Let's go Ok ¿Qué está haciendo con el honger en el próximo 4 años? ¿Por qué está bien? ... ... ... Así que lo haces más a la compra de la vida. Hay que hacer un hombre, misterio de todo Si o no es que haga un hombre ¿Qué pasa? ¿O Ani? ¿No es esto? Ademo ¿Cai te me gustó? ¿Tambas algo de esa parte comamos con uno? ¿O me gusta? ¿Tambas algo de chute cremos? ¿No es esto? ¿No es esto? ¿O tigre? ¿No? ¿No es esto? ¿Es que te voy a poner? ¿Para un día quizás? ¿De a ver si deseamos que te pondriste en las taras? y no y y y y y y y y ¿Qué? ¿Qué? ¿Helo? Gratul de Dios. Aceptamos. Ok. Resulta. ¿En serio el Señor? ¿Qué va a haber? Lo le va a haber? ¿Verdad? Lo le va a haber. Yo te voy. Yo te voy a hacer en la mesa. Si vas a hacer. Lo le va a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.